Muchos ya la conocen, ella es una chef, coach en nutrición y salud y creadora de la alimentación consciente. Vamos a hablar de cómo alcalinizar el cuerpo y también cómo ayudar a combatir de cierta manera o complementar en tratamientos para algunas enfermedades, tanto para niños, como para adultos, como para los abuelitos, de manera muy natural. Pues estamos hablando y la recebemos con un breve... ¡Coach, chef! ¡Aquí está! ¡Paula Silva! ¡Paula Silva! ¡Bienvenida! ¡A buena hora llegas ya cuando la gente está preparándose para el primer alimento del día! Para terminar el ayuno que venimos haciendo toda la noche. Que es importantísimo, porque el cuerpo ha descansado, el sistema ha descansado. ¿Qué es lo ideal para recibir un día? ¿Qué es lo ideal ingerir en ese momento? Yo recomiendo agüita y sobre todo en Bogotá como agüita tibia, puede ser con cúrcuma, puede ser con limón, vinagre de manzana le pega súper bien, bicarbonato. Como alcalinizar el cuerpo, llevar a que nuestro pH vuelva a nivelarse. Y después ya el desayunito que puede ser con arepita. Pétale huevito. ¡Paula! Escuchar al cuerpo. Así es, en un cuerpo alcalino entran menos enfermedades y tenemos muchas más defensas. Pero algunos de nosotros hemos estado un poco ácidos por estos días, con el cuerpo un poco ácido y nos hemos enfermado sobre todo de gripa. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a aumentar las defensas para contrarrestar un poco esas gripas que nos están dando? Bueno, vitamina C, hay que tomar bastante vitamina C. La equinacea, por ejemplo, de formas preventivas podríamos tomar propóleo, podríamos tomar equinacea, podríamos tomar polen de abejas, alimentos como el camu camu, la naranja, la piña, todos estos alimentos que nos ayuden a llenarnos de vitamina C. La fruta, uno siempre piensa que la naranja es la que tiene más vitamina C, pero dicen que la guayaba es la más poderosa. La guayaba tiene bastante vitamina C, pero si nos vamos a Colombia, el camu camu es el que más. Tiene como 300, 200, es como con ese 30 naranjas. ¿Cuál es el camu camu? ¿Lo tenemos acá? No lo tenemos acá, no lo tenemos acá. ¿Se consigue en polvo? Se consigue en polvo o también se consigue en pulpa, porque es una fruta amazónica. Es que en Colombia tenemos una despensa espectacular. ¿Por qué no es tan popular? ¿Por qué está como escondido? ¿Por qué la cúrcuma viene a aparecer ahorita cuando existe de hace 500 años o más? ¿Por qué el camu camu y todos estos frutos que da la naturaleza estuvieron un poco escondidos durante mucho tiempo? Yo creo que tenemos la super suerte, porque estamos viviendo en una época en que estamos recuperando todo lo que se ha perdido. Imagínate la quinoa, por ejemplo, otro ejemplo, la quinoa era un ingrediente que los indígenas nuestros usaban todo el tiempo en los Andes. Imagínate, era como parte principal y hasta ahorita vuelve a recuperarse. Estamos en un proceso de recuperación, de volver a nuestras raíces, de volver a lo básico y en ese proceso tenemos que meternos todos, yo creo. Pablita, vamos a empezar a hablar acerca de las etapas del ciclo vital y cómo debemos alimentarnos y prevenir algunas enfermedades por medio de una alimentación consciente, una cocina pura como tú la llamas. Los niños que son tan difíciles, sobre todo en el tema de los alimentos, que no les gusta tanto el verde, que toca cucharear tanto, o sea, una hora se la pasa el papá o la mamá intentando que ellos coman. ¿Qué podemos hacer? ¿Se pueden suplir las verduras con otros alimentos? Bueno, yo creo que hay varias formas, mejor dicho, cosas que me gustaría decir. Lo primero es que tenemos que quitarnos de la mente el tema de que come, 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 lo que pasaba antes, usted no se levanta hasta que no se termine el plato. Yo me dormía en la mesa. Y eso a nosotros nos ha generado, a nuestra generación nos generó cosas no tan chéveres hacia la alimentación y hacia cómo comer y no podemos levantarnos hasta que no se termine el plato. Entonces, eso ya tenemos que como que quitarnos de la mente. Y sobre cómo darles verduras, si desde niños, desde bebés, los criamos dándoles estas cosas, no tienen ningún problema. No hay ningún problema. Un juego, por ejemplo, saca los arbolitos, mira, vas a comer arbolitos hoy. Yo, claro, otro juego, cojamos esto, lo hacemos puré, lo hacemos esto, entonces hacemos unas hamburguesitas verdes divinas. La presentación, jugar con el emplatado. La presentación es importantísima y el juego es fundamental. Muy bien. Los niños van ya creciendo un poquito y llega el momento álgido de decidir qué le metemos en la lonchera. Porque todo es tan rápido, entonces todos esos vasos enlatados con preservantes o esos embutidos que son fáciles de hacer. Y sobre todo, ¿qué alimentos se les puede meter en la lonchera completos, la fruta como tal y cuáles sí se pueden enviar ya picaditos? ¿Cuáles se oxidan y cuáles no se oxidan? Claro, bueno, ahí volvemos a lo mismo. Si los criamos desde niños pequeños para que ellos, por ejemplo, una taza de arándanos, unas fresas picadas, frutas que sean dulces, que a los niños les gusten. Mi sobrina, por ejemplo, ama los arándanos, las fresas porque fue criada así. Porque es dulce, es rico el paladar. Exacto, y las frutas son dulces, o sea, si tú de verdad desde pequeño les enseñas a que esto es lo normal y esto es lo que hay, ellos tienen el paladar ya desarrollado para eso. Entonces, fruta, que no falte en la lonchera. Si va a ser jugo, volvamos a la generación de la guayaba. Claro, el jugo empacado. El jugo de guayaba. ¿Por qué no? Ay, qué onda de guayaba. El jugo de guayaba. Mamá, qué onda. Ese jugo que se me riega en la lonchera, qué presa, mamá. No, pero ya hay unos termos divinos que no se riegan. Ahora, hay unos jugos que con el paso de las horas también les va cambiando el sabor porque se oxidan. ¿Cuáles son esas frutas que no deberíamos utilizar si vamos a mandársela en presentación de jugo a los niños? O sea, tratar de que si son cítricos, por ejemplo, que sean mezclados con otros, porque el cítrico solo se acidifica mucho. La guayaba, por ejemplo, es una de las frutas que se puede oxidar un poquito. La papaya con un poco de cítrico pues ayuda a que esté bien. Y también hay que tener un tema súper claro y es que nosotros, nuestra generación de la guayaba, estamos acostumbrados a que las bacterias no eran tan malas. Nos hemos llegado a una época en que todo es higiene, higiene y sobre higiene y en realidad nuestro cuerpo y nuestro organismo necesita los probióticos y las bacterias. Entonces, si está un poquito, si la manzana uno la muerde y la deja y se pone un poquito negra, eso no es que esté dañada, está un poco oxidada porque tuvo contacto con oxígeno, pero te la puedes comer, no te va a hacer daño. Lo mismo con el banano, cuando tiene negritos, esos negritos se pueden comer. Exacto, un panqueque hecho con un banano así es el mejor.